A la fecha, a partir del 1 de enero, hemos dado trámite a más de 17.600 solicitudes, de las cuales han sido aprobadas 15.600 y han sido rechazadas 2.030. ¿Por qué rechazadas? Tres requisitos exigen el decreto. Con la validación de uno solo de ellos podrán obtener el certificado de residencia. ¿Qué hay que aclarar? Cuando existen dos territorios dentro de esos tres requisitos, el decreto establece que se validará el más reciente. Mínimo debe permanecer un año en el marco de estos tres requisitos. Es importante dejar esa claridad. Porque para algunos, es decir, yo tengo los tres requisitos y me gusta que no tienen los tres. Porque dentro de esos requisitos hay uno que está validado de un territorio distinto a Barranca de Meja, razón por la cual no podemos ser autorizado el certificado. El certificado tenía una vigencia de dos años y ahora el decreto establece seis meses. Eso es lo que ha hecho que algunas personas que tenían el certificado durante la vigencia del decreto anterior, hoy no lo tengan porque en ese periodo de tiempo de dos años cambiaron de domicilio, se registraron en el censo electoral de otros territorios o cambió el CISBEN o sencillamente la carta de la Junta de Acción Comunal no están validadas mínimo con un año de permanencia. Gracias. 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 Gracias.